Un tema especialmente se lo vamos a dedicar con sabor en esa noche para, dice que bonito que se escucha gritar a toda la banda Los locos HDP, esa noche mis sacados de San Baltasar, Tetela, Activos Bans, Cholula, el famoso sapo Para la banda de los casacas de Caleras, un saludo para el pato y el bicho y los casacas de Caleras Vamos a bailar el número que nos dice Vamos a bailar con sabor Esta se la vamos a dedicar al reyker que le gusta la macanita de Miguel Martínez El más sabroso es Oto Roño Le gusta la macanita Y también le gusta el cocho pipi El más sabroso Y al puto del chino Ahí le va la macanita de Miguel, mi chino Y todos los chulos en alto Sabor Guantes de sabor y el checho El pollo y el gato El reyker Guantes de sabor y el checho Dice Oye Yo conocí a Anita en una fiesta Esa noche el Pachito No para de bailar El Pachito No para de bailar Y desde entonces no para de bailar Y ya me dijo Oye mi negrito El Segubo, Segubo Jr. Yair Oliver El chulo Y ya me dijo En el ales de la salsa Estoy agotada Estoy agotada El Pachito Y ya me dijo El Pachito Y ya me dijo Todos los vices del ocho Sabor ¿Cómo dice el sabor? Bien, 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 bien El más sabroso Oye la macanita Esa noche Jesse Y Carmelita Venga para todas las chicas Samurai Y ladies forever Tres cumbiazos para el reyker Cumbia, cumbia, cumbia Todos los chamacos de la 97 Y taquería en las mijuis En la calle Oaxaca Allá en la popular Sabor Como la goza el Picasso de Samba Y le gusta la macanita de Miguel Vamos a mandar un saludo Con cariño y con mucho Amor Hasta Los Ángeles, California Van el Moffis Y toda la dinastía Rojas Desde la ciudad de Puebla Ya está apoyando la banda marihuanota El pinche genio Ya se la está quemando las patas al diablo El genio y toda la banda marihuana Negros de alce seca Oye mi negrito Estoy agotada Y hay que descansar Y ya me dijo Oye mi negrito Vale chingos de la zona sur Y hay que descansar Ves dejando Los ciclos de la zona sur Ay Anita Súbete a la macanita Mucho agua, poco dinero Son las su primeras Ves niña Scooby Chicas Brisa Ay Anita Súbete a la macanita Ay Anita Para la gran familia La banda más famosa Becas Niños Malos De por vida Gran familia mexicana Niños Malos Es el más sabroso Niños Malos Hoy Vamos 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 El increíble sonido samurai Es otro rollo Mi bandolita sabrosa Lo que es de arce seca Soneros del barrio La gente de Pino Valle Desse inseparable Niños Pobres de la Luz Todos los chamacos Décaros Locos Chamacos Arquelocos Cinco diabólicos Primos del Amago Garroñeros de la Rusia Yo conozco La clave del sabor Para la banda de la calle 8 Y desde entonces no para Looking Nenes Criques de Caleras Yo conozco Pinochitos de Caleras Banditas del amor Entonces no para de bailar Y ella me dijo Oye mi negro Para el C.C. Sergio El de 68 Y ella también le gusta La macanita de Miguel El más sabroso Banda unida que es sabroso Es agua santa Y metálicas de la popular Piños Locos Ay Anita Del sabor Súbete a la macanita Sosia y sabor a Kembrick Ay Anita Que hay que Vale Sosia y sabor a Kembrick Sabrosito el Nelly Paco Canucha Sosia y sabor a Kembrick Vive el sabor a Andrea Ay Anita Que descansar Sabroso Vale José La pequeña Dani El mojarras Vigo Damian O mi Juanito Sobrinos Anceros La plaquita Yesmi Ladies Forever El Chabelote Todos los Chabacos El N7 La adivina del sabor Jenny Money Chicas que el sabor El sabor El más sabroso Conocí Anita en una fiesta Y desde entonces No para de bailar Esa noche para el astro Anita en una fiesta Y desde entonces Pitujo C.P. Sala El canero Chiquito Cotor Sabrosa Juanica Raquel Conejo C.C.S. Sergio El Chillon Me dijo Patis y Tania El 3D Fantasma Y hay que descansar Y yo le dije Ahora Ay Anita Súbete a la Macanita Y todos los chulos El pinche pulguita que anda brincando En la cabina de Miguel Martínez Para que no conflasa con la cumbia Crees que soy sexy En la cumbia de la pulguita Y los hijos del quinto patio Sabor El Calucha y el Sosky Pedalijas de la Popular Perdón a los Madre Divina Por Divina Sabina Loca Malditos Piojos De ahí nos toca El Chaparro Vaya Quique Chulo Chupón Pikachu El que si se pasa de sabroso Niño Cine Pero Princesa Zamora y Pritzi Villas Locas Susi Chío Zamorados Mal Pequeño Brandon El Comandante Richie El Pachito Logis de ACCE Camarren de Enfermos De la 34 Fernando y Mago Para la gente de Miraballe De Nazli Zamor Pijin Luquines Cuiques de Caleras Puchuguita Díaz Zamora y Gen Y desde entonces no para de bailar Y ella me dijo Oye mi negrito Estoy agotada Y hay que descansar Del infierno salimos Y ella me dijo Y no sabemos cuando llegaremos a la gloria Pero mientras Eso no sucede Los guantes de sabor Seguirán haciendo historia De parte del Drecker ¿Cómo se la chupa el Miguelón? Ay Anita ¿Cómo se la chupa su vecino? Y te alabó sabroso Ay Anita Que hay que descansar Esa noche los ducas de Pinales Ay Anita Niños Oreben, Arboleda, Cerca Lima Paganita Beto, Pinocho, Drogas Ay Anita Vamos El sombra, Cerbox Tecbox Sabroso El Stubidubi También le gusta la macanita del Miguelón Toto Toto El Guadalaj El Guadalaj Vaso Morcarina Vale el Ronda Y toda la banda de San Isidro El Popero Y la Nelly Ay Anita Súbete a la macanita Ay Anita De Vicino Vamos a luchar Alejandro Piz Satin Brothers Ay Anita Súbete a la macanita Ay Anita El Chamaco Domingo Hay que descansar El Papor Sabroso Sabor 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 Sonido Aliens Esa noche Sonido Aliens Sabor Ese Panchito Ese Panchito Esa noche El más sabroso Bueno, va a estar el chino que le gusta la macana del Miguelón El chino de los chulos del alto Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno, pues es para el chino de los chulos del alto Al menos se le voltea el piche calcetina a veces al güey Bueno, pues con todo el gusto del mundo De que la gente se presente en este grandioso programa Disfrutando de toda esa gran fiesta De aquí de San Isidro La gran fiesta de San Isidro Labrador Y hoy En este 2014 La hemos celebrado Y la estamos celebrando Ante toda esa banda Que está Disfrutando al máximo De ese día sábado Mañana domingo Pues hay que Echar un poquito de cotorreo Descansar Salir con la familia Y hoy Vamos a dedicar este tema Bueno, los que estudiaron pueden salir con la familia Los que no Pues tienen que trabajar de chocomiles Vamos a tocar un tema de salsa Para el Bubus Junior Que son seguidores Sin duda alguna de Miguel Martínez Los generales Como fueron bautizados por Miguel Martínez Los generales de la salsa Allá en Zaragoza Y hoy Les voy a dedicar un tema Especialmente a ellos A Don Bubus Al Bubus Junior Yair y el Oliver Para el Lara y el Panchitas La bolis y el bambú El Cucharas desde minerales La Dinastía Lara Que está con nosotros aquí En esta noche Miguelito Miguelón Mándame un saludo Bien cabrón Para el Jimmy del 603 El tío Jomi Yep, yep Para el Brody su canal Mayra Saúl, Irra, Osvaldo Y el Saker Saludazo Dice Ahí está la pinche Pulguita Que anda brincando en la cabina De Miguel Martínez Para que lo complazca con la cumbia De que dice que es sexy La cumbia del Pulguita Lo dicen Los hijos del quinto patio Ahorita los complacemos Y, como no La linda Tena Vino a celebrar su cumpleaños Contigo de regalo Te pide Un saludo y seso Y la cumbia del sax Ahorita viene el saludo A los sabrosos nenes Y mi compadre El Jaffer Que está con nosotros Esa noche Miguel Martínez Vamos a tocar un tema Vamos a tocar un tema ¡Gracias!